Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el pluralismo jurídico y pueblos originarios. Nos es muy grato que esté el Padre Solalinde el día de hoy, porque representa tres grandes características que enmarcan a nuestro seminario. Por un lado, la pluralidad de ideas y la pluralidad de puntos de vista. Segundo, porque junto con Claudia hemos venido construyendo un espacio que convoque no sólo a los grandes especialistas, sino sobre todo a los grandes luchadores sociales, que día con día entregan su corazón, su cuerpo y su alma para hacer de este México un país cada vez más generoso. Y el tercer elemento es que nos encontramos también con una comunidad de estudiantes, de alumnos que en realidad también son nuestros maestros cada día en diversos temas y en diversas circunstancias, porque ellos también son como nosotros, profesores y maestros en sus propias comunidades. Y le queremos decir, padre, que aquí dentro de nuestro público no sólo están también nuestros estudiantes, sino que también hemos invitado a la comunidad de Coyoacán, en donde encontramos también tanto a nuestros maestros, artistas, pueblo en general de Coyoacán, en esta Casa de las Humanidades, justamente para hacer de este un espacio Coyoacánense y un espacio en donde los diversos pueblos y barrios originarios también se han dado cita el día de hoy. Como vemos, estamos ya saturados en este espacio y seguramente al paso de los minutos vamos a tener todavía más público, por lo cual también mandamos un saludo a aquellos que no han podido entrar en este sitio, pero que están ubicados en la parte alta de nuestras, de estas instalaciones, de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Y por supuesto, yo quiero cederle a la maestra Claudia Mendoza, quien ha sido la gestora de que hoy esté aquí con nosotros el padre Alejandro Solalinde, y quien también nos va a dirigir unas breves palabras de presentación a la obra del padre Solalinde, y a quien yo, a mí no me resta, como guatemalteco de origen mexicano, por decisión propia, manifestarle mi agradecimiento, mi gratitud, que incluso hace unos momentos yo le manifestaba que estando la semana pasada en nuestras jornadas las casianas internacionales, en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Antigua, la gente le tenía un gran reconocimiento, un gran cariño, y sobre todo, le mandaba un gran abrazo a usted, a su persona, por todas estas nobles hazañas que hace cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Ordóñez, muchas gracias al padre Alejandro Solalinde, pues solamente decirle, agradecerle su presencia, Alejandro Solalinde, a sus colaboradores, Paola, por supuesto, agradecer a la directora de la Casa de las Humanidades, la maestra Mariana, la maestra Guadalupe, por su disponibilidad, su amabilidad de abrirnos este espacio. Alejandro Solalinde, amigo de crítica jurídica, amigo de las jornadas las casianas, amigo de la Universidad Nacional Autónoma de México, amigo de México, el defensor de los mexicanos, defensor también de todos los hermanos latinoamericanos y de todos los seres humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Un defensor de los derechos humanos necesita, como lo es el actuar del padre, la valentía que él ha tenido para siempre expresarse en defensa de todos. Porque para eso no solamente hay que tener conciencia, también se necesita la praxis. Y la praxis es la práctica de expresarse y de desenvolverse siempre concluentemente con lo que uno dice. Entonces, así, Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, es director del albergue de Hermanos en el Camino, que brinda apoyo integral a migrantes de América Central y América del Sur. El padre, cariñosamente como todos lo reconocemos siempre, padre Solalinde, se ha expresado públicamente siempre contra las violaciones a los derechos de las personas migrantes y documentados, los derechos de las personas indígenas originarias, afrodescendientes, y en general por la defensa de los derechos humanos. Se ha distinguido, como decía, por la valentía al expresarse abiertamente, incluso contra el sistema establecido. Eso y muchas cosas más le dan ahora una gran legitimidad ante todos nosotros y le agradecemos, por supuesto, su presencia. Le damos la bienvenida a un padre Solalinde. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes aquí. También los saludo con mucho cariño y mucho respeto a los que nos van a sintonizar o ya están, sintonizados por internet, por las redes, y los que también no pudieron venir. Este tema que hoy estamos abordando es un tema sencillamente apasionante. No es un tema cultural, es un tema profundísimo que toca nuestra identidad. Nosotras, nosotros, venimos de ese encuentro de dos continentes, dos razas, a través de la historia. Un encuentro que pueden llamarle como quieran. No ha sido fácil, ha sido muy doloroso, pero finalmente estamos aquí. Estamos aquí, somos mestizos y tenemos nuestra alma indígena, sin negar nuestra raíz europea, pero nuestra alma es indígena. Por eso nos sentimos muy orgullosos de saber que somos parte de un pasado precioso, doloroso, pero con una identidad que ha ido evolucionando. Yo, de entrada, les tendría que decir que, desgraciadamente, en nuestro pueblo actualmente, en México, tenemos en la cabeza dos imperios. El imperio español, con todos los resabios de la colonia, los prejuicios, el racismo, la discriminación, el no aceptar una identidad que quizá todavía no está muy consolidada y que ahora, por modernismo, pareciera perderse un poco más. Pero que en la coyuntura de México tenemos la posibilidad de lograrla. Y la otra, el otro imperio que tenemos en la cabeza, que es fruto del sistema neoliberal capitalista, esa cultura consumista que se va pareciendo mucho al norte y que nos va desarraigando del sur y que nos va desidentificando del sur. Estas dos identidades las tenemos y tenemos mucho miedo, hay mucha ignorancia. Hemos olvidado, hemos abandonado nuestras raíces históricas, nuestra memoria histórica. Y sin eso no se puede ser. Y sin eso no se puede ser hoy, en este mundo postmoderno y en esta crisis generalizada que vivimos en México. Hay mucho miedo, mucho miedo. Eso no es más que obra de tantos años de sometimiento. Sometimiento de colonia, pero también sometimiento de autoridad civil, vertical, autoritaria. Y también hay que decirlo, de una iglesia vertical que ha sido también autoritaria. Una iglesia que ha estado alado siempre de las cúpulas del poder. Bueno, me refiero yo a la autoridad eclesiástica, a las altas jerarquías, porque los bautizados somos pueblo, todos los demás somos bautizados y nos sentimos muy orgullosos de Jesús y nos sentimos muy orgullosos de tantas luchas libertarias. Pero, en fin, somos producto de esa sociedad domesticada, sometida, que se ha arrinconado en la acrítica y en la inconsciencia. También somos un pueblo ignorante. Tenemos, como decía el gran Pablo González Casanova, tenemos una colonización interna. Nosotros, nosotras, hemos sido domesticados en un frasquito con unos mosquitos que se les cerró. De repente, se les abre y ya no vuelan. Así, traemos esos colonialismos adentro que no nos dejan ser libres, que no nos permiten volar. Y yo decía, somos también damnificados de la historia oficial. Ni modo, somos damnificados de la historia oficial. Una historia hecha a las conveniencias de los poderosos que la han escrito como se les ha dado su gana. Nosotros no conocemos la historia, conocemos la historiografía, lo que se escribe de los hechos. Los hechos, no sabremos nunca cómo fueron realmente, pero conocemos la historiografía y la historia la escriben los vencidos. los vencedores, perdón, los vencidos, los vencidos no. Y es aquí donde yo encuentro que tenemos muchas posibilidades hoy en día. Hoy, cuando parecemos en México tocar fondo, cuando pareciera que los pueblos originarios van a ser más olvidados, tenemos la mayor oportunidad. Hace un momento, estábamos en el Museo de Memoria Intolerancia y hablaron de las víctimas y ahí estuvieron las víctimas de todo México. Por supuesto, no tiene alguna presencia de personas de los pueblos originarios. Pero yo he comentado con Andrés Manuel este punto. Yo decía, ¿por qué no mencionar a los pueblos originarios en la categoría de víctimas? Puesto que han sido por siglos ignorados relegados y están en la resistencia. Pero él dudó. No porque no sean víctimas, sino porque él piensa que sí, son víctimas efectivamente, pero tienen un lugar especial, una dignidad especial. No porque las demás víctimas no la tengan, sino porque están en una situación históricamente, endémicamente víctimada. Y entonces, yo quiero decirles que en este momento en México tenemos una gran oportunidad. Yo quiero ser sincero con ustedes, yo no, yo no, nunca he sido, no he me enfrentado en ningún partido, no soy de ningún partido, pero sí soy una persona históricamente consciente, soy historiador y sacerdote misionero. Y creo que este momento que vivimos es un momento histórico como para poder recuperar nuestro país. Yo estoy soñando, como joven que soy, tengo que soñar y tengo que decir que sueño en un México efectivamente, Carlos, plural, donde todas y todos quepamos, como decían los hermanos zapatistas, nunca más un México sin nosotros, un México donde nos sintamos orgullosos, nosotros veremos nuestras raíces, nos sintamos orgullosos de veras de nuestras raíces que nos dan vida, pero además, no solamente como un recurso histórico, como un objeto de museo, no, fíjense lo que voy a decir, los valores indígenas, los valores de los pueblos originarios son los únicos que pueden contrarrestar ese imperio capitalista que tenemos dentro, es el único que puede hacer como una dialéctica a esa influencia terrible del individualismo, y yo diría, sin caer en maniqueísmos, pero contra ese individualismo el sentido comunitario, contra el egoísmo y la acumulación, el uso racional de los bienes de la tierra para usarlos, no para poseerlos, en el capitalismo todo tiene propiedad, todo se privatiza, en el mundo que los pueblos originarios el único dueño es Dios, y Él es el que nos da a través de la madre tierra, la vida, por eso hay que cuidar la madre, la vida, Dios, no se puede poseer, simplemente se aprovecha la vida que nos dan y hay que cuidar y respetarlos porque tienen que servir para dar vida a otros, y así podemos ver el sentido de la fiesta, el sentido hermoso del servicio, la dignidad más grande de nuestros pueblos originarios, no son los títulos ni pedigríes, ni tampoco las jerarquías, son el servicio, es el servicio, desde muy pequeñito yo he vivido por años y años y años en los pueblos originarios y no saben cómo me han evangelizado, no saben cómo he aprendido, no saben lo orgulloso que me he sentido de tener también un alma indígena, y entonces yo puedo ver desde pequeñito una niña, una niña, no importa que sea pequeñita, una niña cargando una cubetita con agua o una niñita junto con su hermanito antes de irse a la escuela, qué formativo es esto, cuánta dignidad se siembra al sentirse uno servidor de la comunidad, y también algo muy importante que les quiero decir, que las personas tienen un alto sentido de la educación, cuánto tendremos que aprender una verdadera reforma educativa, verdaderamente reforma educativa en los pueblos originarios, porque ahí nos ayudan sí, a ser mejor persona, pero como no como una inversión para después tener más, sino nos enseñan a ser mejor persona para ser mejor comunidad, y si las personas tienen todo lo necesario, esa vida equilibrada, rica, ¿verdad?, sana, de los pueblos originarios, pueden ser también mejores miembros de una comunidad, y saben perfectamente que su vocación es esa. Yo quiero decirles, voy a mencionar dos fuentes de inspiración, dos referentes que para mí en este momento nos pueden ayudar muchísimo a orientar un proyecto nuevo de nación, declaro una vez por todas, no más de lo mismo, ya sufrimos demasiado, ya sufrimos demasiado, más de lo mismo, lo mismo que no, el desprecio a los indígenas, y una identificación falsa, morfa, postiza hacia el sur, yo quiero decirles que es el momento de buscar nuestra propia identidad, les he puesto dos símbolos, está Cherán, esta banderita, y los que no lo conozcan, dense la oportunidad de conocerla, el Consejo Supremo siempre está abierto para recibir a visitantes, el Consejo Supremo está formado por gente que salió de las fogatas, de los cuatro barrios de ahí, y entonces son personas del pueblo, pero con un sentido muy hermoso de la responsabilidad que tienen, y una gran dignidad, ustedes pueden ver cuatro colores, son los cuatro colores de las cuatro regiones purépechas, la región pues, moradita, es la la ciénaga, la amarilla es la cañada, la azul es la lacustre, y la verde es la sierra, expresamente la de la de Cherán, y hay otros símbolos muy bonitos, pero quiero leerles algo, este, este libro que tenemos aquí es como el resumen de los siete años, siete años de lucha de Cherán, siete años de lucha integral, de lucha con todos los pueblos, con todos los miembros del pueblo luchando, dicen, seguimos suscribiendo la historia, no la historia oficial, seguimos escribiendo la historia como comunidad, Keri, Keri, precisamente significa esa deidad, ese gran fuego que le da vida al pueblo, reconstruir un modo de vida que nos permita vivir en armonía, en respeto con la madre tierra, fortaleciendo las narrativas comunes, la construcción de acuerdos, las relaciones de confianza y cuidado comunitario, contemplando nuestra cosmovisión del pueblo originario. Se trata de una memoria colectiva que hace comunidad y es una invitación a todas, a todos, para que participen con su visión, con su cariño. fueron muchas las discusiones que hubo, ¿por qué? Porque en este pueblo de Cherán estaban también sembrados esas semillas de los dos imperios, claro, ahí estaban mucha mentalidad de los españoles, pero mucha mentalidad también de los norteamericanos y entonces se conduyó un trabajo que es un libro que recogió la memoria de toda la comunidad, una cosa seria, una historia seria, contada desde los actores de la propia comunidad, escribir nuestra historia desde nuestro sentir, vivir y pensar. Hoy vemos con gusto después de siete años como aquella tarea encomendada como servicio, no como honora y no hay honores, ha ido fortaleciendo nuestra identidad. Hoy Cherán sabe quiénes son. Yo acabo de estar el 15 de abril, tuve el privilegio de estar en los siete años y no saben cómo, con qué orgullo, algo emocionante, indescriptible, ver desfilar las 58 escuelas, ¿verdad? Desde pequeñitos, los niños con su identidad, en un sentido hermoso de la fiesta, pero también dicen ellos, también de la lucha, porque la lucha sigue, ¿sí? Y ellos han dicho que se sienten orgullosos de ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, como eco de aquel gran maestro Lucio Cabañas. Y también dicen, y seguimos en resistencia, que nos ha, que nos, que nos hemos negado a morir, luchamos contra el olvido y la marginación. De relegados se ha pasado a ser protagonistas de una nueva historia, gracias, oiganlo bien, a las mujeres y a los jóvenes, a las mujeres y a los jóvenes. Cuando todo parecía perdido, Claudia, Carlos, amigos, amigas, cuando todo parecía perdido y mucha gente se resignaba a ese sometimiento y esa esclavitud y ese neocolonialismo, hubo mujeres mayores que le dijeron a los jóvenes, miren, vengan, vean cómo están acabando con nuestros, nuestros montes. Es la riqueza purépecha, la riqueza que guarda el Cherán y nosotros no estamos haciendo nada por desvalarla. Fíjense cómo van pasando los troceros, los camiones con los trozos de madera y cómo poco a poco se están llevando la vida, no de nosotros, sino de toda la región purépecha y no decimos nada. Esto no puede ser así. ¿Podemos hacer algo? Le dijeron a los jóvenes y empezaron a cuestionarse e invitar a más mujeres. Llegó el momento en que las mujeres tuvieron que empujar a los hombres, no porque sean los más cobardes, sino, quiero decirles que los hombres, aunque sí son los más cobardes, pero los hombres somos los más expuestos a los golpes de la opresión y del poder. Los primeros que golpean, los primeros rostros que se golpean, los primeros corazones y cuerpos que se golpean son los de los hombres. Por eso los hombres muchas veces no saben cómo desquitarse y también ellos pasan esa violencia con las mujeres y las mujeres con los niños y los niños con los animales y eso es una cadena imparable. Entonces, las mujeres decidieron que iban a parar eso y un día, ese 15 de octubre de hace 7 años, 2011, dijeron las mujeres a los hombres, nosotras vamos a detener con nuestros cuerpos esos carros, pero no sale un trozo de madera más porque es la vida de nuestro pueblo, es la vida de nuestra región y se pusieron ahí y si pasaban, a lo mejor los choferes estarían dispuestos a hacerlo, pero ya estaban los hombres ahí, lo evitaron, ese día fue muy duro, 4 horas no sabían ni qué hacer, pero empezaron a hacer guardias y descubrieron que la seguridad estaba en sus manos y la han logrado, hoy es un municipio completamente seguro, pero ¿por qué? porque ellos han intervenido, la seguridad está a cargo del pueblo, la administración también, corrieron a los partidos corruptos, destituyeron a la humanidad, a la autoridad, pero no a la mala, tuvieron que esperarse, fíjense, se esperaron 4 meses para sustituirlos legalmente, y luego otra cosa sabia que pudieron hacer, es no romper con las instituciones, fíjense, no rompieron con ellas, no rompieron el diálogo con el gobierno, lo aprovecharon, lo usaron, descubrieron cuáles eran sus derechos y empezaron entonces a aprovechar esas prerrogativas que tenían, y una cosa hermosa entonces que hizo ese trabajo reconocer a las compañeras y reconocerlas como agentes muy importantes de la educación, ustedes saben que la familia educa, la formación de la familia es una formación, una educación, aunque no es formal, no es escolarizada, pero sí es formal, no es escolarizada, pero sí es formal y es vital, y es la que desgraciadamente se está perdiendo como referente en nuestra nación, y entonces empezaron a hablar de transformación de la comunidad, que la lucha no ha terminado, que ocupa un lugar importante la participación de todas y de todos, hoy la historia escrita por la comunidad representa la esperanza, fíjense qué expresión usan ellos, la esperanza de esa noche que vivimos dura como país, pero que ya finalmente estamos saliendo, no han salido completamente porque no han bajado la guardia, pero están, entonces todas, todos, tenemos que seguir escribiendo la historia y seguir también llenando de gloria nuestra tierra, purépecha, los usos los determinamos nosotros, las costumbres, la propia historia, seguir procesos de resistencia y no dividirnos, no caer en intereses particulares o en proyectos de una comunidad que estuviera ajena al bien de los demás, yo aquí cierro esto porque es riquísimo todo esto que además está en redes para decirles que Cherán no es una receta de cocina, pero es una fuente de inspiración y todo un ejemplo de cómo organizarse, cómo recuperar esa dignidad y termino diciéndoles que la fuerza espiritual de Cherán es cristiana, es católica, pero dos cositas tengo que aclarar, nuestra sociedad católica nacional pues representa el 82% de la población, reza mucho, usa muchas peregrinaciones, quiere a la Virgen de Guadalupe, pero no ha hecho nada por superar todas las lacras que tenemos, este estado lamentable en el que nos deja el gobierno saliente, somos cristianos de rezos, de religión, pero no de compromiso de fe, la religión es una y la fe es otra, Cherán tuvo el valor de juntar las dos cosas, la religión y la fe, y están en pie de luchar gracias a esa fe en el Jesús pues no oficial, porque el Jesús oficial es como la ticio, es al menú, es a la carta como cada quien quiera tener, Jesús oficial justifica poder, dinero, justifica una jerarquía que en momentos claves como hoy, por ejemplo, se alinea con los conservadores y se alinea con los intereses de la crúpula del poder, como fue en el siglo XIX, liberales, conservadores, hoy, fíjense, después de tantos años se repite la historia y la iglesia de arriba sigue acomodada igual con los dosísimas excepciones pero también hay miedo ahí y no se pronuncian entonces el otro punto que yo quiero decir es las mujeres ya la religión ya ven ustedes que es una religión católica pero liberadora y la otra las mujeres si hay personas sometidas en México son las mujeres las mujeres que por tradición desde la misma cultura judio-cristiana son personas de segunda clase personas que no no son de iguales derechos humanos en la práctica en la iglesia católica por eso después de dos mil años aunque su fundador las metió la jerarquía las sacó y las considera inferiores aunque no se atreve en este tiempo de los derechos humanos a decirse en la cara a las mujeres pero los hechos hablan las mujeres no han entrado sin embargo Francisco ya le abrió la puerta a las mujeres el año pasado en la plaza de San Pedro el 17 de mayo declaró a María Magdalena apóstol de la iglesia y es que no es que se le haya ocurrido a él es que ahí están los evangelios pero que curioso Jesús hizo una iglesia un movimiento una iglesia un movimiento con mujeres y las primeras excluidas fueron ellas ahora después de dos mil años el Papa Francisco la reconoce otra vez y la declara María Magdalena apóstol de la iglesia de tal manera que es la apóstol número 12 la 12 que el domingo de resurrección de facto Jesús la escogió y esto no lo puede negar nadie porque en los evangelios está entonces es un gran paso y a lo demás ustedes ya la premisa está dada imagínense la inferencia si María Magdalena como mujer es parte del colegio apostólico entonces con mayor razón todos los servicios no puestos ¿sí? todos los servicios interiores los puede dar la mujer ya puede ser Papa puede ser Apóstola pues Villas Apóstola puede ser Cardenala puede ser Obispa Arzobispa puede ser Cura puede ser todo y lo va a ser sin duda mejor ahora yo quiero pasar a yo les he traído para que también ustedes se gocen participen de esta hermosísima escultura esta escultura fue hecha por el artista jalisciense Ismael Vargas esta escultura se llama Sincretismo es una preciosísima obra para mi magistral quizá la más importante que haya hecho él para expresar nuestra historia es una obra hecha en láser para mi hermosísima que ustedes podrán ver como corona de la Virgen de Guadalupe a la Coatlicue que es la máxima deidad o la deidad de la dualidad y tiene su sopante sus calaveras y tiene su falda su faldón de serpientes hecho bellísimo es un gran movimiento y además el mismo escudo casi que tiene Cherán en su bandera podríamos decir lo tiene la Virgen en el Vientre porque es la vida es el Kukumse es el Olín son la proyección del amor y de la vida en los cuatro puntos cardinales esta obra marca el paso de la riquísima cultura náhuac la riquísima teología náhuac que es bellísima a la cultura y fe cristiana católica todos sabemos que María de Guadalupe hizo esta transición pero yo no vine a hablarles de cosas religiosas pero si vine a hablarles de algo que es una incongruencia muy grande en México todos y todos bueno los que nos decimos católicos decimos que somos guadalupanos así como decimos que somos creyentes en Jesús pero ni conocemos su palabra ni la leemos entonces por aquí no sale por acá yo quiero decirles este relato de la de la Virgen de Guadalupe es sumamente subversivo y nunca como hoy es oportuno para construir nuestra nación mexicana y voy a decirles por qué habían pasado 10 años del 21 al 31 10 años